¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Boston Celtics y Charlotte Hornets. En plena ebullición de la temporada NBA, con los equipos luchando por un lugar en los playoffs, los Boston Celtics se preparan para enfrentarse a los Charlotte Hornets en el Spectrum Center en un encuentro que promete ser decisivo. Los Celtics han estado imparables esta temporada, luciendo un impresionante récord de 58-16. Han estado iluminando el marcador con un promedio de 120.9 puntos por partido, colocando los segundos en la liga, mientras que su precisión de tiro desde el campo es sólida, con un 48.6%. No se quedan atrás en los triples, con un éxito del 39.0%, lo que demuestra su poder ofensivo. Con un promedio de 46.4 rebotes por partido y un juego disciplinado que les lleva a perder el balón sólo 12 veces por encuentro, Boston ejemplifica la eficiencia en todos los aspectos. En defensa, los Celtics han sido igual de dominantes, forzando a sus oponentes a perder el balón 11.9 veces por partido y manteniéndolos en un porcentaje de tiro del 45.3%. Su plan de juego defensivo, que concede sólo 109.5 puntos por partido, los coloca entre los seis mejores de la NBA para frustrar a las ofensivas rivales. Jason Tatum, con un promedio de 27.3 puntos y 8.2 rebotes, y Jalen Brown, aportando 23.2 puntos y 5.5 rebotes, lideran el ataque. Su último triunfo sobre los Pelicans, con Tatum anotando 23 puntos, prueba su fórmula para el éxito, un ataque explosivo combinado con una defensa férrea. Por otro lado, los Charlotte Hornets han tenido sus dificultades esta temporada, reflejadas en su récord de 18.55. Anotando un promedio de 106.2 puntos por partido, se encuentran entre los últimos de la liga, y un porcentaje de tiro del 45.7% los coloca en el 28.8 lugar. Sus problemas no se limitan al ataque. En defensa, están permitiendo 116.7 puntos por partido, con los oponentes tirando un preocupante 49.4% contra ellos. Frente a un equipo con el poder ofensivo de los Celtics, esto podría significar problemas. Miles Bridges, con un promedio de 21.1 puntos y 7.4 rebotes, brilla como un faro para Charlotte, pero es mucho pedir a un solo jugador que contrarreste la profundidad y el talento de Boston. Dada la forma actual de ambos equipos, la fuerza integral de Boston y las dificultades defensivas de Charlotte, los Celtics parecen los claros favoritos. Su récord de visitante es formidable, con 22 victorias en sus últimos 23 partidos contra equipos que juegan el segundo de un back-to-back, destacando su habilidad para aprovecharse de equipos cansados, con los Hornets enfrentando una situación de forma consecutiva y con un historial de luchas en estas condiciones, todo apunta a una victoria de Boston. Los encuentros pasados en Charlotte también han favorecido a los Celtics, que han demostrado poder brillar bajo los focos del Spectrum Center. Considerando los recientes fracasos de los Hornets para vencer el margen en escenarios de back-to-back contra los Celtics, es probable que la historia se repita. Las lesiones podrían influir en el juego, especialmente para Boston, que podría optar por descansar a jugadores clave. Sin embargo, incluso con posibles cambios en la alineación, la profundidad de los Celtics sigue siendo intimidante, asegurando que mantengan su ventaja sobre un equipo de Hornets sin la Melo Ball por la temporada. Tomando en cuenta la destreza ofensiva y defensiva, la forma, los encuentros históricos y los desafíos de los juegos back-to-back, la previsión favorece fuertemente a los Boston Celtics, no solo para ganar, sino también para superar el margen de 16.5 puntos. La eficiencia anotadora de Boston y su rigor defensivo serán demasiado para Charlotte, especialmente dadas sus dificultades actuales. Con el más menos establecido en 217.5 puntos, se anticipa un juego de alta puntuación, impulsado principalmente por el ataque de Boston. Por lo tanto, apostar a que el total de puntos superará la marca establecida, respaldado por la capacidad de anotación de los Celtics y las deficiencias defensivas de los Hornets, es una predicción sólida. Mi elección es que los Boston Celtics aseguren la victoria y superen el margen. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Memphis Grizzlies y Detroit Pistons. El enfrentamiento de esta noche en el Little Caesars Arena es más que un partido. Es la historia de dos equipos en extremos opuestos del espectro de reconstrucción. Los Memphis Grizzlies, a pesar de atravesar un bache y sufrir una derrota contundente contra el Magic, con una precisión de tiro de solo el 36.0%, pisan la cancha con la firme determinación de cambiar su suerte. Por otro lado, los Detroit Pistons, motivados por una victoria reciente contra los Wizards, buscan aprovechar al máximo su fortaleza, un factor que no se puede pasar por alto. La temporada no ha sido fácil para ninguno de los dos equipos. Los Grizzlies, con un registro de 24.50, muestran problemas tanto en ofensiva como en defensa. Están al final de la liga en anotaciones, y su juego defensivo, permitiendo un promedio de 103.2 puntos, no ha sido sólido. Los Pistons, con un registro de 13.61, comparten problemas similares, siendo su defensa el talón de Aquiles Alconceder 109.5 puntos por partido, uno de los más altos de la liga. Sin embargo, su ofensiva, impulsada por las destacadas actuaciones de Kate Cunningham, ha mostrado algunos destellos de esperanza, con un promedio de 110.6 puntos por partido. Analizando sus encuentros recientes y el rendimiento general, los Grizzlies suelen dominar, incluyendo una victoria sólida de 14 puntos más temprano en la temporada. Esto, sumado a su sorprendente estatus de guerreros de la carretera donde han logrado la mayoría de sus victorias, inclina la balanza ligeramente a su favor esta noche. Las tendencias de apuestas ofrecen una imagen variada. Mientras que los Pistons han tenido momentos de brillantez contra el margen bajo ciertas condiciones, su posición general y forma reciente, especialmente en caza contra equipos del oeste, dejan mucho que desear. Los Grizzlies, a menudo vistos como los menos favoritos, tienen un historial de superar el margen en sus juegos fuera de caza contra los Pistons, agregando un giro al relato de apuestas de esta noche. Los decisores clave del juego probablemente serán la precisión en los tiros, los rebotes y el control del balón. La lucha de los Pistons con las pérdidas de balón y una defensa permeable contra los triples podría ser su perdición. Mientras tanto, los Grizzlies deben explotar estas debilidades para reclamar la victoria. Dada las deficiencias defensivas de los Pistons y la ventaja de los Grizzlies en encuentros recientes, a pesar de las tribulaciones de su temporada, la predicción se inclina hacia Memphis no solo superando el margen, sino también logrando una victoria directa. Espere un juego de alta puntuación, impulsado por lagunas defensivas en ambos lados, con el total de puntos probablemente superando el margen. En resumen, entre las inconsistencias, el poderío de los Grizzlies en la carretera y la ventaja histórica, combinado con los errores defensivos de los Pistons, posiciona a Memphis como el probable ganador en lo que se anticipa sea un encuentro cargado de anotaciones. En términos de apuestas, apoyo a los Memphis Grizzlies para superar el margen y lograr una victoria, con una tendencia hacia un total de puntos superior. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Brooklyn Nets y Indiana Pacers. Mientras los Brooklyn Nets se preparan para enfrentarse a los Indiana Pacers en el Cambridge Fieldhouse, estamos a punto de presenciar un enfrentamiento de alto voltaje en la temporada maratónica de la NBA. Viniendo de una victoria contundente contra los Bulls, los Nets han estado encendidos desde la línea de tres, mostrando un arsenal ofensivo impresionante. Cam Thomas ha captado la atención por su capacidad anotadora y versatilidad en la cancha. A pesar de algunos tropiezos esta temporada, los Nets han tenido destellos de genialidad, especialmente con su puntería y una defensa férrea. Por otro lado, los Pacers han estado imparables, destacándose por su actuación dominante contra los Lakers. Con Pascal Siacama al frente, demostrando un juego completo, se han consolidado como una potencia ofensiva, liderando la liga en puntos por partido. Su precisión en los tiros y la fluidez en el movimiento del balón han sido claves en su éxito este año. Analizando más a fondo, Pacers y Nets muestran estilos y resultados contrastantes. Los Pacers, con su puntuación de élite y eficiencia en los tiros, representan una seria amenaza para cualquier defensa. Sus últimos juegos, en caza, resaltan su dominio ofensivo. Los Nets, aunque han sido inconsistentes, han demostrado que pueden competir al más alto nivel, especialmente cuando su juego de tres puntos se enciende. Históricamente, los enfrentamientos en Indianápolis han favorecido a los Pacers, especialmente en los momentos cruciales, apoyados por su ventaja de jugar en caza y las dificultades de los Nets en partidos consecutivos. La actuación de los Nets en juegos seguidos esta temporada ha dejado mucho que desear, un factor que podría inclinar la balanza en este encuentro. Un análisis profundo de las estadísticas subraya la ventaja ofensiva de los Pacers y los dilemas defensivos de los Nets. La habilidad de anotación de los Pacers, tanto dentro como fuera del arco, junto con su capacidad para crear jugadas, los marca como un desafío formidable para los Nets. Además, la forma reciente de los Pacers y su ventaja estratégica de descanso sugieren que están listos para la batalla. Considerando estos factores, la ventaja de descanso de los Pacers, su eficiencia anotadora y su historial en caza contra los Nets indican un resultado prometedor para Indiana. Su capacidad para superar el margen de puntos, especialmente en condiciones similares y su solidez defensiva contra, los Lakers indican que están preparándose para la intensidad de los playoffs. Tomando en cuenta el análisis, las tendencias históricas y el momento actual, la predicción se inclina a favor de los Indiana Pacers, no solo para lograr una victoria, sino también para superar el margen de puntos. Armados con un poder ofensivo, ventajas estratégicas y los problemas de los Nets en juegos consecutivos, los Pacers se perfilan para una victoria decisiva. Con los Pacers favoritos por un margen de 10.5 puntos y una línea total de puntos en 229, apostar por Indiana para superar el margen parece una elección acertada. Apuesto por los Indiana Pacers para triunfar y cubrir el margen. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Portland Trail Blazers y Orlando Magic. El duelo de esta noche en la NBA en el Kia Center se perfila como un encuentro de destinos opuestos, con los Portland Trail Blazers aún recuperándose de un aplastante descalabro de 60 puntos ante Miami enfrentándose a un Orlando Magic en pleno ascenso. Los Blazers están en picada con un desalentador registro de 19.55 que evidencia sus dificultades esta temporada. Su ofensiva ha sido debil logrando apenas 107.2 puntos por partido con un tiro del 44.3% mientras que su defensa ha sido aún más endeble permitiendo 106.2 puntos por encuentro a un preocupante 49.3%. Esta vulnerabilidad defensiva los coloca en clara desventaja ante un equipo de Magic que está encontrando su ritmo. Orlando por otro lado está en una posición envidiable con un registro sólido de 43.31 demostrando su resiliencia y potencia ofensiva al vencer recientemente a Memphis 118.88. Con un promedio de 110.5 puntos en un respetable 47.7% en tiros su defensa ha sido imponente restringiendo a los adversarios a 108.3 puntos por juego en un 47.2% en tiros. Su habilidad para limitar asistencias y rebotes de los oponentes les ha valido una reputación como una de las defensas más sólidas de la liga. El relato del encuentro de esta noche está matizado por las recientes formas y encuentros históricos entre ambos. A pesar del dominio de Portland en los enfrentamientos pasados la victoria de Orlando 102.97 el pasado octubre sugiere un cambio de marea acentuado por la grave racha de nueve derrotas consecutivas de Portland en las cuales han sido superados con un margen promedio de 16.7 puntos. Agravando la miseria de Portland está su lista de lesionados en marcado contraste con un equipo de Orlando en plena forma con estrellas como Paolo Banchero haciendo impactos significativos en todas las áreas. Considerando el excepcional registro de Orlando contra la línea de apuestas 48-26 y su ventaja defensiva sobre la ofensiva ineficaz de Portland y su defensa permeable el Magic es ampliamente favorito para triunfar. Su eficiencia anotadora y dominio en el rebote junto con la ventalla de Ugar en casa y la resiliencia en juegos consecutivos inclinan aún más las probabilidades a su favor. En resumen se espera que el Magic no solo salga victorioso sino que también supere con fertilidad el margen de 15.5 puntos con el total de puntos probablemente superando la marca de 208.5. Apostar a que Orlando cubra la línea de apuestas parece una jugada segura dada la situación actual de desorden y deficiencias defensivas de Portland espera que el Magic explote estas debilidades y logre una victoría decisiva. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Atlanta Hawks y Chicago Bulls. El encuentro de esta noche en el United Center con los Atlanta Hawks enfrentándose a los Chicago Bulls promete ser una batalla electrizante de filosofías y tácticas baloncestísticas crucial para sus aspiraciones de playoff. Los Hawks ansiosos por dejar atrás su reciente derrota ante los Bucks buscan reafirmarse y asegurar su lugar en los juegos de clasificación apoyándose en la magia de Dejunt Murray y la precisión de francotirador de Bogdan Bogdanovich desde el arco. Por otro lado los Bulls intentando superar un tropiezo contra los Nets se preparan para reavivar su campaña con un ataque equilibrado liderado por la destreza anotadora de Demar de Rossán y el juego completo de Nikola Busevich. Los Hawks han sido una máquina de anotar promediando 119.2 puntos por juego gracias a su empuje incansable y su puntería desde el triple con un 36.6% de acierto sin embargo sus falencias defensivas han sido su punto débil permitiendo que los oponentes les anoten 120.5 puntos por juego con un alto porcentaje de acierto del 49.5%. En contraste los Bulls se han destacado por una defensa más ajustada concediendo solo 103.7 puntos por juego y mostrándose sólidos al limitar a los equipos a un 47.0% en tiros de campo. La debilidad de los Bulls ha sido su lucha en el perímetro con una eficiencia de tiro de 3 puntos de solo el 35.8%. Esto podría ser crucial contra un equipo de los Hawks que sobresale en juegos de alto ritmo y puntuación. Además la forma reciente de los Bulls perdiendo 4 de sus últimos 5 plantea dudas sobre su capacidad defensiva para frenar a ofensivas explosivas como la de Atlanta especialmente en el segundo juego de noches consecutivas un escenario que ha puesto a prueba su resistencia y profundidad. Históricamente los enfrentamientos en Chicago han sido ajustados pero los Hawks han demostrado capacidad para conseguir victorias clave fuera de casa resaltando su tenacidad y adaptabilidad. Las lesiones añaden un giro a la historia con los Hawks posiblemente sin jugadores clave como Trey Young y los Bulls con incertidumbres sobre la participación de Alex Caruso y Ayo Dosunmu complicando aún más sus esquemas defensivos. Las estadísticas indican que los Hawks tienen ventaja con una mayor eficiencia ofensiva creación de tiros y dominio en los rebotes ofensivos situándolos favorablemente frente a un equipo de los Bulls que podría tener dificultades para seguir el ritmo de anotación de Atlanta especialmente si logran limitar a de Rosanne o si su defensa perimetral se debilita sin sus defensores clave. Por lo tanto la predicción se inclina hacia una victoria de los Atlanta Hawks superando no sólo la diferencia de puntos sino también asegurando un triunfo fuera de casa. Su profundidad anotadora sumada a la reciente fatiga y preocupaciones por lesiones de los Bulls debería permitirles explotar las debilidades defensivas de Chicago y superarlos en lo que promete ser un encuentro con alta puntuación. Espera que el total de puntos supere el umbral de 222.5 impulsado por la racha anotadora de los Hawks y el esfuerzo de los Bulls por competir creando un espectáculo rico en puntos y competencia. Apuesto por los Atlanta Hawks para superar la diferencia de puntos con el total de puntos excediendo los 222. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Phoenix Suns y New Orleans Pelicans el encuentro de esta noche en el Smoothie King Center donde los Phoenix Suns se enfrentan a los New Orleans Pelicans promete ser de infarto. Ambos equipos luchando por dominar en la carrera hacia los playoffs de la Conferencia Oeste están decididos a afianzar su posición. Los Suns con un registro de 42-31 en victorias y batallando con un 31-43 contra la predicción vienen de sufrir una dura derrota de 128-103 contra Oklahoma City. Los Pelicans por su parte con un sólido historial de 45-29 en victorias y 41-33 contra la predicción buscan redimirse tras caer 104-92 contra Boston. Es más que un partido es una declaración de intenciones y una lucha por asegurar ventaja estratégica con vistas a los playoffs. Analizando en detalle el último juego de los Suns contra Thunder reveló algunos puntos débiles particularmente su acierto de campo del 44.8% y unas deficiencias defensivas que permitieron a Oklahoma City un impresionante 56.3% en tiros de campo. La actuación destacada de Kevin Durant con 26 puntos y un 58.8% en tiros fue un halo de esperanza pero los Suns necesitan mejorar en equipo y en intensidad defensiva contra los Pelicans. Por el lado de los Pelicans su último encuentro con los Celtics mostró dificultades en el tiro con sólo un 39.5% de acierto por debajo de su promedio de temporada del 48.7%. Zion Williamson con 25 puntos y 9 rebotes contra Boston sigue siendo clave especialmente sin Brandon Ingram. La racha reciente de Williamson promediando 29.5 puntos con un espectacular 65.1% en tiros en sus últimos cuatro partidos será decisiva para el éxito de los Pelicans. Mirando los enfrentamientos previos en Nueva Orleans la ventaja del local de los Pelicans y su defensa líder contra tiros de tres limitando a los equipos a un 34.6% podrían complicar el juego exterior de los Suns. Además el rendimiento de los Suns en los cuartos finales siendo los últimos en puntos y porcentaje de victorias podría ser un factor crítico en un partido ajustado. A pesar del talento ofensivo de los Suns liderado por Durant y Booker su reciente bajón y problemas defensivos sumados al desgaste de viajar podrían presentar obstáculos significativos. Los Pelicans impulsados por la racha anotadora de Williamson y un frente defensivo más unido están en una posición fuerte para aprovechar las debilidades de los Suns. Considerando las últimas actuaciones de ambos equipos los análisis estadísticos y la dinámica de jugar en casa los Pelicans están en buena posición no sólo para superar la predicción de 1.5 puntos sino también para asegurar la victoria. Se espera que el total de puntos del juego no alcance el umbral de 225 teniendo en cuenta los patrones de anotación de los equipos y sus fortalezas defensivas. Mi apuesta es por una victoria de los Pelicans en un partido que probablemente se definirá por estrategias inteligentes y una defensa sólida. Apuesto por la victoria de los New Orleans Pelicans superando la predicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!